La Feria Internacional de la Construcción concluyó hoy en Pavexpo, luego de varias jornadas en las que empresarios de unos 15 países concertaron entrevistas y firmaron cartas de intención de negocios. El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, aseguró a la prensa que el evento cumplió el objetivo de mostrar los resultados del sector en un contexto en el que se impulsa la transformación de los barrios, el crecimiento del fondo habitacional y las inversiones en la industria hotelera. Añadió que el reto fundamental está en concretar los proyectos y ampliar las experiencias positivas a corto plazo. En el espacio comercial participaron 150 empresas y se materializaron 230 encuentros para la concertación de negocios que impulsarán la producción de materiales y servicios constructivos. Este viernes se premiaron empresas cubanas y extranjeras. Además, quedó abierta la convocatoria para la Feria de la Construcción en abril de 2024.